Y ahora, un momento de reflexión, con el pastor Elías Santana. En el libro de Esther, en el capítulo 4, versículo 16, especialmente la última parte, Mardoqueo, en un momento de mucha angustia y desesperación, le dice a su sobrina ya en el reino, ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al trono? Querido amigo y hermano, ¡qué palabras más exactas en un momento tan cumbre del ministerio de Esther en el palacio! Para esta hora has venido al reino. Esas palabras fueron para Esther en el momento en que el edicto ya había sido dado en cada provincia de aquel reinado para extirpar de la faz de la tierra a todo israelita. Para esa hora de liberación, para esa hora de salvar al pueblo de Israel, Dios había llamado y había puesto en el trono a una muchacha huérfana. La había puesto allí, no para que se beneficiara, sino para que salvara a su pueblo. Querido amigo, Trayendo esta palabra a nosotros hoy, ¿Para qué Dios nos ha puesto donde estamos? ¿Para qué Dios te ha puesto como padre? ¿Para qué Dios te ha puesto como trabajador? ¿Para qué Dios te ha puesto como presidente? ¿Para qué Dios te ha puesto en ese cargo? Querido amigo, Dios no te ha puesto allí para que tú te beneficies. Dios te ha puesto allí para que tu cargo, para que tu función, para que el lugar a donde está sea de salvación para otras personas que no conocen de Dios. En tu poder está el venir a esta vida para servir. Has venido, querido amigo, para esta hora. No has venido a este mundo para beneficiarte. Has venido a este mundo para beneficiar a otros. Hay mucha gente que depende que depende de ti, que depende de tu predicación, que depende de tu testimonio, que depende de tu liberación. Hermano querido, para esta hora has llegado al reino. Si no has venido a este mundo para servir, realmente no estás ocupando el puesto en la vida para el cual para el cual has llegado, para el cual has venido. Dios, mi querido amigo y hermano, no te ha traído a este mundo para que disfrutes de ese trono. Dios te ha puesto allí para que tu puesto sirva, para que tu puesto sirva de bendición para otro. Querido hermano, para esta hora, para salvación, para refugio de otros, para bendición de otros, hemos venido a esta tierra. al igual que Esther, Dios no te ha puesto en el trono para que te llenes de gloria, para que te llenes de honra. Dios te ha puesto allí para que tu gloria, para que tu honra inspire, bendiga y haga bendecir a otros menos afortunados que tú. Recuerda, para esta hora, para este momento, para ese ministerio, te llamó Dios. ha sido largo el viaje pero al fin llegué, la luz llegó a mis ojos aunque lo dure, fueron muchos valles de inseguridad, los que crucé, fueron muchos días de tanto duda pero al fin llegué y entendí que para esta hora he llegado a este tiempo nací a sus propósitos eternos yo me vi para esta hora he llegado aunque me ha costado creer entre sus planes para hoy me encontré y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo fueron muchas veces que la timidez me lo impidió fueron muchos días de tanto duda que el fin que el fin llegué y entendí que para esta hora he llegado a este tiempo nací a sus propósitos a sus propósitos eternos yo me vi que para esta hora esa hora he llegado aunque me ha costado creer entre sus planes para hoy me encontré querido amigo para esta hora Dios te ha puesto aquí en este mundo espero que estas palabras que esta canción te haga meditar que Dios te ha puesto con un propósito especial en este mundo cúmplelo en el nombre de Jesús gracias por escucharnos si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual escribe al correo electrónico pastoreliasantana arroba gmail punto com que Dios te bendiga